Me estás rompiendo el corazón Puede ser que lo merezca Por ser una niña en el amor Y andar con tantas vueltas Te estás volviendo mi obsesión Necesito darme cuenta Que soy una ninja en el amor Soy tu aliada en esta guerra Decime que sí, que si me querés Decilo despacio, decilo otra vez Decímelo a mí, decíselo a él Grításelo al mundo que lo escucho otra vez Sácame de acá, que no aguanto más Parece el principio, pero va a terminar Decime que no, que no es el final Decime te quiero Te quiero de verdad Estoy perdiendo la razón Tantas idas, tantas vueltas Debes ser la sombra de tu amor O será la luna nueva Decime que sí, que si me querés Decilo despacio, decilo otra vez Decímelo a mí, decíselo a él Grításelo al mundo que lo escucho otra vez Sácame de acá, que no aguanto más Parece el principio, pero va a terminar Decime que no, que no es el final Decime te quiero Te quiero Te quiero de verdad Decime que sí, que no aguanto más Parece el principio, pero va a terminar Decime que no, que no es el final Decime te quiero Te quiero de verdad Te quiero de verdad Te quiero de verdad